¡Ey! 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 ¡Vete! 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 ¡Síguenlo! 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 ¡Oye! ¿Quién gritó? ¡Todos! ¡Todos! ¡Los troncos! ¡Los troncos! ¡No juegues! ¡Pasea! ¡Oye! ¡Organense! ¡Muele! 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 ¡Ey! 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 ¡Ya! ¡Gol! 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 ¡Fuera! ¡Fuelo! ¿Qué hacía él o no? ¡Fuelo! ¡Fuelo! ¡Pues grabaste o no? ¡Claro! ¡Pues grabaste uno, no? ¡Sí! ¡Pues vale señor! Pero no lo piso con Validar o Maru! ¿Con Validar o Validar? Validar, Validar ¡Estoy reportero! Lo que pasa es que me estoy contagiando del árbitro Del árbitro Del árbitro Juni, Paulo Listo, o Porton Paule nuevamente se levanta Bien, Paule, bien, Paule Marquen, marquen Arriba, arriba, acá Renzo No, no, no puede pasar, no puede pasar No, no, no puede pasar Sal, sal